Pronunciaré tu nombre sentado en un rincón, en este rincón que tú has preparado con amor para que descanse sin agobiarme. Lo pronunciaré en medio de mis silenciosos pensamientos, levantando las manos, mirando tu rostro. Lo pronunciaré serenamente, sin prisas, gustando sus sílabas, absorbiendo su perfume. Pronunciaré tu nombre sin razonamientos, como un niño que llama a su madre mil veces feliz de poderla llamar madre.